Sabona Sabona Oye, panéala, por favor ¿Dónde está Gari? Paneada ¿Listo más? Go, Gari, go, go ¿Listo más? Ya, 3, 2, 1 ¡Dale a los ojos! Con esto cerramos la serie Vamos chicos ¡Dale a Oscar! ¡Tranquilo! ¡Vamos, cielo! ¡Vamos, cielo! ¡Dale, tranquilo, tranquilo! ¡Vamos, cielo! ¡Piso un poco más fuerte! ¡Piso un poco más fuerte! ¡Neno, cielo! Esto no es Pinca Tiene que aprender a pisar los paneles donde está ¡Dale, Oscar! ¡Aplausos para los chicos, bojador! ¡No lo vas a decirle! Lo que lo va a devolver, bojador ¡No lo vas a decirle!